Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la vida no es perfecta, y por supuesto nadie lo es, pero no por eso debes permitirte justificarte por cada error que cometas y dejar que sucedan como si fuera algo normal. Recuerda que al final, los errores tienen una consecuencia y siempre nos dejarán una lección. Como hombre, tienes mucho que perder si dejas que los errores sean parte de tu día a día. Es por eso que aprender a diferenciarlos es primordial. Si quieres saber más, quédate, ya que a continuación te diremos cuáles son los errores que te están arruinando. Toma nota, pues estos errores son los más comunes que arruinan a los hombres. 1. Falta de autocontrol. La falta de autocontrol es uno de los grandes problemas de la sociedad actual, ya que normalmente siempre nos dejamos llevar por nuestros impulsos y no podemos medir las consecuencias que esto puede acarrearnos. Ya sea comer en exceso, tener una adicción al alcohol o al tabaco, no poder dejar de salir con mujeres, etc. Todo esto traerá una consecuencia negativa en tu persona. Recuerda que la capacidad de autocontrol es primordial para mantener buenas relaciones sociales. 2. No ser proactivo. Ser proactivo es una de las características diferenciales del éxito. La proactividad refiere a una actitud de control a través de la cual una persona realiza actividades de manera eficiente, es decir, de forma correcta y en el menor tiempo posible. Es por esa razón que si eres todo lo contrario, estarás perdiendo tiempo y oportunidades que no recuperarás. Para lograrlo, puedes crear un itinerario donde establezcas un horario fijo. De esta manera, será muy difícil fallar. 3. Falta de disciplina. Existen diferentes cualidades que pueden contribuir a los logros y la felicidad. Pero solo una genera éxito sostenible a largo plazo en todos los aspectos de la vida. La disciplina. Es por eso que sin esta, los puntos anteriores no sirven de nada. Debes saber que una persona no nace con disciplina. Esta debe forjarse con fuerza de voluntad. Recuerda que la falta de disciplina dificulta la capacitación de las personas, afectando así su crecimiento personal. Así que, ya lo sabes. 4. Dejas de trabajar el cerebro. Es común que después de terminar tus estudios, te conformes y dejes de practicar. Haciendo que, por supuesto, se te olviden muchas de las cosas aprendidas. Algunas muy básicas, como por ejemplo, matemáticas y ortografía. Para lograr que nuestro cerebro funcione de manera correcta, es vital trabajarlo de manera regular en todas las etapas de tu vida. No importa si crees no necesitarla. Esto es vital para un funcionamiento correcto y rendimiento cerebral. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.